muy buenas chicas de youtube están espero que bien bueno que esto es un vídeo para canal esta vez de pokémon blanco ni un cons bueno chicos lo continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior vamos a hacer algo especial ahora para este capítulo vamos a ir a revivir al fósil así es una cosa puse a nacho porque en cierto modo no no encontré nada mejor pero bueno vamos a ir aquí a ciudad esmalte a revivir el fósil que tengo y esperar a que sea algo bueno y que esté randomizado obviamente creo que era aquí en ciudad de esmalte donde se revivía el fósil y es aquí es aquí a la entrada al lado derecho donde te reviven el fósil aquí crees que requiere perfecto real el fósil tapa vamos a ver es lo que me dan por favor que esté rando que esté rando que esté rando vuelve a ser un pokémon es un líquilíquilí si le creo poner un mote mote que se llama es que se llevará será será dora dora vale vamos a verlo al tiro vamos a ver el tiro al 25 que lo haría es tipo normal tiene ausente 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 tenía que ser ausente no tantos pokémon buenos tantas cosas desperdiciadas por qué ausente en la tienda lo peor es que no me salen fósiles o se murió no sé si lo vieron pero no se había muriado el día que incluso antes de llegar ya había un joy ok vamos a dejarlo en el pc obviamente mover pokémon algo que me llamó la atención electric electric tiene levitación pero lo que podría hacer es evolucionar al nospas vamos a hacer eso vamos a llevar al nospas a evolucionarse vamos a evolucionar al nospas vamos a ir a la entrada de él vamos a ir a la entrada de él como se llama esto cueva electro roca en ciudad los hasta la salida entonces vamos a ir rápidamente ahí y luego de eso vamos a ir al gimnasio así que esta es la cueva electro roca si no estoy mal exacto cueva electro roca y si no estoy mal debería de poder evolucionar allí subiendo un nivel boquetano voy a aprender danza amiga que hace eso una extraña danza que hace que el usuario y el objetivo tengan la misma habilidad no gracias ahí está ahí está gogitaron al fin evolucionando después de mucho tiempo nospas al fin serás como se va la evolución no me acuerdo vamos rápidamente por favor ahí está nospas ha evolucionado a probó pasa ahí está probó se llama y su guardia quiere aprender qué es lo que hace su guardia el usuario emplea sus poderes para hacer la media de su defensa y defensa especial con la de su objetivo y compartirlas no no me gusta le puse aprender conservar movimientos no aprender ok y vamos a ver la habilidad y todo dato eso sí tenía el mineral evolutivo pero bueno tiene nevada no me llama mucho la atención pero se puede hacer algo y sale un pokémon ahora la poder free ok el lado bueno es que al menos ya tenemos nuevamente el equipo de 6 ah tiene sombra trampa es veneno no? creo que sí me sorprende como los niveles 24 pueden sobrevivir tanto cambio de características no he tenido ningún cambio de características así que vamos a ir perfecto para afuera y vamos tenemos que subir al probó más de nivel para ver qué es lo que aprende y vamos a ir a la otra ciudad y vamos a subir todo incluso vamos a ver bien las características porque ni me acuerdo si es físico o especial según yo debería ser especial para el siguiente capítulo sí o sí el layout va a estar actualizado así que vamos a ir vamos a subirlo vamos a ver físico o especial amigo es como una media es más defensivo pero parece que es especial a ver sube como lo mismo sube lo mismo o sea pero tiene mayormente el ataque especial eso sí paranormal esto me gusta obviamente lo voy a quitar destructor y te voy a quitarle bote 38 39 40 no puede subir más niveles y y y y y quiero ver si puede aprender baja precisión presa no en el timbola no sé viento plata podría ser ah no es apto rayos eh golpe karate no si fuera especial será que puede aprender surf aunque ya lo tiene uno de mis pokémon si es apto le quiero quitar bote es lo único que quiero hacer y afilar también podría quitárselo pero bueno a ver si puedo aprender vendaval se lo enseño no puede y en el archivo la dijimos que no puede cierto ah si puede en el archivo la dale se lo voy a enseñar igual ahí está listo coquetaron has vuelto a la familia por aquí no sé como para pasar bueno vamos rápidamente entonces porque por aquí deberíamos de ir al gimnasio este es el gimnasio si como ya está agua fresca si necesito el agua fresca la necesito y la necesitaré ok por aquí no es confirmado creo que por aquí tampoco ah claro se empieza por aquí acá exacto vamos a luchar rápidamente vamos a luchar tenemos mucho que hacer hacia el agua fresca y ese si es el agua fresca no es que yo creo que no es el agua fresca pero es el agua fresca pero es que es el agua fresca y el agua fresca ok vamos a ir y veamos que me va a hacer tormenta de harina bien pensado en el vivo la y deberíamos de derrotar el archivo la es por cuatro sabor favor si sobrevive ya es mucho gracias para afuera wabba fett ok wabba fett pero no tenía no necesito algo bicho lo tienen octuá para vamos con noctuá no más y vamos a ir doble rayo y deberíamos de ahí tiene mucha defensa y el pico talado no me voy a hacer mucho final perfecto y si no estoy mal con esto ya debería de morir sí exacto golpe crítico muy bien el lake grobat no con ronald vamos con ronald anticipación ah no chato por qué leí crobat qué qué fue lo que hizo para que me dejara a un ps no me lo creo un ps sí ok 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 pero no te puedo saltar no odio esto de que no se puedan saltar bueno vamos a ir rápidamente por favor por favor a sumar por qué por qué me sacan tantos tipo agua o sea tantos tipos que no no puedo derrotar con fernando vamos a hacer en ross que no más de una la defensa subió la precisión subió todo subió chapoteo lodo ok voy a hacer otro en rosque y con esto ya deberíamos de poder derrotar a la sumaril fácilmente deseo oculto eso hacía que me hiciera daño a mí o que le recurara no recuerdo bueno vamos con ta humbrio perfecto doble rayo eso es ah ya vale 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 y fue crítico me conté que fue crítico eso eh otro da humbrio por favor si le haces crítico para terminar luego con esto lo hacemos bien no ay tiene efecto spora efecto spora ah no el doble rayo es bicho claro no el deseo oculto que no me quite que no me quite espérate el deseo oculto es ay no ah vale 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 a humbrio por favor paralizado me sorprende que aún así estando paralizado sea más rápido que sumaril a humbrio gracias que se supone que la parálisis baja velocidad pero bueno nivel 41 para Fernando vamos a ir rápidamente hemos ganado seguimos avanzando si sigamos avanzando ya que podemos volver después no lo sé no si sé que no lo puedo hacer aquí me creo que pero bueno vamos ahí ok vamos yo creo que esta va a ser una de las últimas batallas que voy a tener que hacer porque estamos muy pero muy justos un solo Pokémon vamos ahí a implosión a implosión a implosión vamos con estallido tenemos rápido tanto mortal me está obligando a cambiar ahora espero que no tenga algo que me bloque el cambio soy estúpido es fuego es fuego ¿por qué no le hago surf? es fuego ¿por qué no le hago surf? no si como vamos vamos a terminar perdiendo ok nivel 41 voy a tener que ir a curar voy a curar y lo voy a intentar saltar ¿te imaginas que saltando de un lado a otro el personaje se cayera? o sea ¿cómo terminaría eso en sí? ¿es un Game Over o cómo? pero vamos a curar y con esto lo estaríamos terminando por el momento yo creo aunque no avanzamos mucho pero ya el siguiente capítulo sí o sí es terminar el gimnasio y luchar que no podemos perder más tiempo quisiera tener una PC un poquito más rápida pero bueno así que vamos a ingresar vamos a intentar avanzar lo que más se pueda durante estos últimos minutos antes de llegar al minuto 20 y bueno a ver si es que a lo mejor no sé lo dejamos antes de una batalla y la batalla la hacemos en el siguiente capítulo eso sí me gustan estos tipos de gimnasio que no como que no especifica que es un gimnasio pareciera una estructura nomás así que está porque sí ok vamos avanzamos perfecto avanzamos avanzamos aquí por acá por aquí ok alcanzaríamos a hacer uno más yo digo que sí vamos a empezar con Nacho veamos qué tal es Nacho vamos a hacer esto empezamos con Nacho ok dos Pokémon último último combate que hacemos bronzo me encanta esto acero psíquico empezamos súper bien porque soy un tipo fuego y tiene chorro arena ok voy a hacer rodafuego aqua toma y si no estoy mal en el siguiente turno te mato ok el Aquajet no me va a hacer mucho no sé que sea crítico pero no lo es y Bronson fuera porque no son todas las batallas así de fáciles y el siguiente va a ser ay Dito 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 es normal creo que es tiempo normal Dito no estoy mal es normal según yo es normal Dito el Pokémon ADN que lo diría no y tiene ah no la nevada es mía rayo hielo aprovechamos que está nevando no sé si tendrá algo que ver pero bueno rayo hielo no 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 le hago nada vamos con surf a ver si a lo mejor así le hago algo más es que Gogetaron es más de ostras fue crítico claro Gogetaron es resistente pero poco atacante esa es la cosa ok bueno chicos espero les haya gustado darle like suscribirse a programas de la camina de YouTube siempre dije que nos vemos en otra hasta la otra bye bye